que le vuelve a jugar lucidamente ahhh, vamos a ver que para toda la última jugada de la parte de la número 10 es el recuerdo de tu casa la tierra de la teyuda con corrompas de calacheo de la parte ahhh, vamos a ver la última jugada de la tarde entramos a la red social vamos a ver que el momento se ha llegado la batalla va a dar inicio es el recuerdo de Guajaca es el diablo de la tierra vamos a ver la titular de la fiesta de tu lado es la número 10 la número 10 que viene la jugada vamos a ver un agarrón un agarrón de los grandes de feiteo un segundo seguro listo para entender el vestido que viene el recuerdo de Guajaca es el diablo de la tierra no es por lo que perdone la placenta una vuelta de la prima una vuelta lucida con esto acertamos el compromiso vamos a ver con esto esto lo comienza por pegarse después del izquierdo y la gente que no tenga nada que hacer en el agarrón vamos a otro abajo aquí comienza dos muchachos de arriba para frente en la boda fíjate comienza la jugada finalmente la mano de la taboya está mintiendo el cerdo de la cuerda realmente está dando las manos con el interés con subiendo la jugada el cerdo de la tierra y fuerza con por lo que no el cuerpo es el que viene la tierra el que viene la tierra el que viene la tierra es el que viene la tierra ayúden 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 ahí por ahí chequen el recuerdo el jinete peleaba por lo cual las fuerzas de este toro regalen la fuerte de aplauso a ganar el jinete payasos amigos del lujo con todo el día les decimos adiós si no hasta